Como traje de gitana estaban los eranios Jorgando en la ventana estaban los eranios Jorgando en la ventana y con traje de gitana Confunde sus colores, azul de la mañana Y sus colores, azul de la mañana Y en abril la feria se confunde y se funde en un jardín Y en abril, Sevilla primavera así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!